Habitantes del barrio El Carmen nos informan sobre la problemática que están enfrentando actualmente con la falta de mantenimiento. ¿Puedes explicarnos, señor, para el pitazo, qué está ocurriendo? Bueno, aquí lo que ocurre es que está en una quebrada. La han hecho muchas veces, porque la hacían muy estrecha. Y después, un poco profunda, hicieron el trado malo, porque el agua sude y la tierra se queda. Entonces se devuelve el material para acá y es un problema eterno. Si no lo rompen, no sé cómo es, toda la vida va a estar así. Para el pitazo, Griselda a Costa Ruiz.